Cuando, cuando, como y donde Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y tú desespero Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por todo lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Yo desespero el tiempo Pensando, pensando Por todo lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Siempre que te pregunto Siempre que te pregunto ¿Y cuándo, como y donde? ¿Y cuándo, como y donde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Quizás